¿Y qué es por lo que se están manifestando? Lo que estamos apoyando es el Frente Ciudadano y Comunidades, eso es lo principal ahorita. ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que están pidiendo? Ayer quedó de atender el director de Capaz, Carlos Pérez, y no fue a la Junta, ni siquiera nos dijeron por qué no iban, nada. Entonces, pues está en aquí un pliego petitorio, donde estamos pidiendo ciertas peticiones que queremos que se nos resuelvan después. ¿Cuáles serán las prioridades que deberían de resolverse? ¿Qué es lo que piden ustedes? Las tarifas que pedimos, fechas de pago, dónde, cómo, cuándo, serían los ejes principales, y principalmente lo de que no quiten el servicio del drenaje, porque yo no sé si violen los derechos humanos, pero sí están violando las necesidades fisiológicas del ser humano, de hacer del uno y del otro. Eso es, queremos que pare en eso inmediatamente. Entonces, la manifestación en sí es porque están principalmente quitando el servicio del drenaje en la columna. Porque ahorita, de entrada, porque no nos atendieron, como debe de ser, adecuadamente. Ya lo demás es un pliego petitorio que se metió como frente, y ahorita tenemos una reunión con la comisión del frente, con Capazo, entregar listados, aclarar puntos, pues. ¿Y ellos qué les han dicho, Capazo? ¿Qué les ha dicho? Capazo hasta ahorita no. ¿No se ha presentado nadie con ustedes? Ahorita que hay el diálogo con la comisión del frente ciudadano y de comunidades aquí de Uruguay, pues. Yo nomás estoy protestando como fortalecimiento a las gestiones del frente ciudadano y de comunidades. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Hay una comisión encargada de todo trámite y la respetamos. Ellos son los autorizados para cualquier cosa del frente ciudadano.